Bueno, querido estudiante, recibe una cordial bienvenida y espero que estés deseoso de aprender de una forma muy fácil y muy sencilla un nuevo conocimiento de la biología. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la nutrición. Aprenderemos en esta clase qué es la nutrición, conoceremos por qué es importante, cuáles son las etapas de la nutrición y veremos las dos clases más importantes de nutrición, qué son los organismos autótrofos y heterótrofos y cómo se pueden clasificar estos al mismo tiempo. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de lo que es la nutrición. Resulta que todos los seres vivos, seamos unicelulares, por ejemplo, los que están hechos por una sola célula como las bacterias o como los protistos, o pluricelulares, los que están hechos por muchas células, por ejemplo, como los hongos, como las plantas, los animales, incluyendo a los mismos seres humanos, debido a nuestra actividad física, estamos en un constante desgaste tanto de materia como de energía. Por esa razón, los seres vivos debemos de incorporar sustancias que reciben el nombre de nutrientes o de alimentos. ¿Para qué? Para reponer esa materia y esa energía perdida. Con todo esto podemos decir entonces que la nutrición es el proceso por medio del cual los seres vivos incorporamos sustancias del exterior al interior llamadas nutrientes. ¿Para qué? Para recuperar la materia y la energía perdida, en actividades, por ejemplo, como la reparación celular, el crecimiento, la reproducción y otras actividades importantes. ¿Cuáles son las etapas de la nutrición? Vamos a hablar de las cuatro etapas más importantes, las cuatro principales etapas de la nutrición. La primera de ellos recibe el nombre de la ingestión. ¿Qué es la ingestión? Es la incorporación del alimento que se encuentra afuera al interior de nuestro cuerpo. Eso es la ingestión. Por ejemplo, en el caso de las bacterias, la ingestión se hace a través de la membrana celular. Como ellas no tienen boca, entonces los alimentos pasan por la membrana. Cuando pasan por la membrana, ahí están haciendo ingestión. En el caso de nosotros, por ejemplo, los seres humanos, la ingestión la hacemos cuando llevamos el alimento a nuestra boca. Ahí los estamos ingiriendo, estamos haciendo ingestión. Para luego dar pase a la segunda etapa. La segunda etapa es la digestión. ¿Qué es la digestión? La digestión es el desdoblamiento o la transformación química de los alimentos para que sean más asimilables para el organismo. El arroz, la yuca, las verduras y la carne, así como lo llevamos a la boca, no pueden ser asimilados por las células de nuestro cuerpo. Para eso deben de sufrir una transformación. Y eso se hace en la digestión. Por ejemplo, los organismos unicelulares, ¿qué hacen cuando una partícula sólida llega al interior de su cuerpo? Inmediatamente es rodeada por los lisosomas. ¿Qué hacen los lisosomas? Riegan sus estimas digestivas sobre esa partícula y de esa forma le hacen digestión, para que luego pueda ser absorbida por la célula. En el caso de nosotros, de los seres humanos, la digestión empieza cuando empezamos a masticar los alimentos, porque ahí los empezamos a triturar y los empezamos a llenar de saliva. Y la saliva tiene enzimas. Ahí empieza el ablandamiento de los alimentos. Luego esa digestión continúa en el estómago y luego en la primera partecita del intestino delgado también se les hace digestión por medio de los jugos intestinales. Después de que se ha hecho la digestión, después de que el alimento se ha convertido en sustancias más simples, más asimilables, viene la tercera etapa, y muy importante, y es la absorción. La absorción entonces es cuando ese alimento que ha sido digerido ahora se absorbe, por ejemplo, en el intestino delgado. Pasa al torrente sanguíneo y se reparte a todas las células de nuestro cuerpo para que todas puedan tener nutrientes, para que todas tengan alimentos. Ahí se lleva a cabo la absorción de los alimentos. De esa forma va a crecer el cabello, las uñas, se va a reparar la piel, se va a reparar la sangre, y se van a reparar todos nuestros tejidos que lo necesiten. Después de que ya ha pasado este proceso, entonces viene la excreción. Resulta que la excreción es la expulsión al exterior de aquellos residuos de alimentos que no fueron digeridos, entonces algunos de ellos van a ser expulsados como heces fecales, o después del metabolismo, después de que nuestras células utilizan los alimentos, se producen algunas sustancias secundarias, que si no son expulsadas, pues pueden ser tóxicas, por eso deben de ser excretadas en la última etapa, en la excreción. Algunas salen en forma de orina, y otras, por ejemplo, salen en forma de dióxido de carbono, y de esa forma se van a excretar las sustancias que no han sido digeridas ni asimiladas por el organismo. ¿Cuáles son las clases de nutrición? Tenemos dos clases principales, los organismos autótrofos y los organismos heterótrofos. Los autótrofos son aquellos que son capaces de elaborar su propio alimento a través de sustancias simples, mientras que los heterótrofos no pueden elaborar su propio alimento, así que deben de conseguirlo ya elaborado de otros organismos. Los autótrofos, según la forma como consigan la energía para elaborar su propio alimento, se van a dividir en dos grupos, los fotosintetizadores y los quimiosintetizadores. Los fotosintetizadores son aquellos que utilizan la energía solar por medio de la fotosíntesis, para poder elaborar su propio alimento. ¿Qué organismos son fotosintetizadores? Algunas bacterias, por ejemplo, algunos protistos como las algas marinas, y las plantas en especial son fotosintetizadores. ¿Qué hacen estos organismos? Cogen el dióxido de carbono que botamos nosotros, que botan los carros, las industrias, lo combinan con el agua, y con la ayuda de la energía solar, van a producir alimento, por ejemplo, como la glucosa, y van a producir también oxígeno. Este alimento es útil para ellas, pero también va a servir para otros organismos. Y el oxígeno es muy importante porque se utiliza para la respiración. Por eso la fotosíntesis es tal vez el proceso más importante y más maravilloso que hay en la Tierra. Porque gracias a ese proceso, pues no solo se descontamina la atmósfera del dióxido de carbono, sino que también se producen dos cosas tan valiosas, como el alimento en forma de glucosa y el oxígeno. ¿Qué son los quimiosintetizadores? Son organismos, por ejemplo, como algunas bacterias, que son capaces de a partir de algunas sustancias inorgánicas, como el amoníaco y el ácido sulfídrico, son capaces de sacar energía y elaborar su propio alimento. Solo lo hacen organismos como algunas bacterias. Vamos a hablar ahora de los heterótrofos. Recordemos que los heterótrofos no son capaces de elaborar su propio alimento, sino que deben de tomarlo de otros seres vivos. Según la fuente de su alimento, los heterótrofos se van a dividir en todos estos grupos. Los herbívoros. ¿Qué son los herbívoros? Son aquellos seres vivos que se alimentan de la hierba, de la vegetación, por eso se les llama herbívoros. Para poder digerir bien la vegetación, bueno, tienen muelas planas que les va a permitir machacar, triturar bien la celulosa, porque la celulosa del pasto y de la vegetación es difícil de digerir. Fuera de eso, algunos, por ejemplo, como los rumiantes, tienen varios estómagos para poder hacer el proceso digestivo varias veces y así poderle sacar el máximo provecho a la vegetación. Por otro lado, tenemos los carnívoros. ¿Quiénes son los carnívoros? Pues son aquellos que se alimentan de la carne de otros animales. En este caso, han desarrollado características de animales cazadores, garras, colmillos, velocidad, otros veneno, para poder cazar a otros y comer su carne. Tenemos por otro lado los omnívoros. Los omnívoros son aquellos que pueden comer tanto vegetales como la carne de otros animales. Ahí, por ejemplo, podemos incluir a los seres humanos y animales, por ejemplo, como los cerdos. Tenemos el caso de los necrófagos o carroñeros. Estos son organismos que se alimentan de cadáveres y materia que ha empezado un proceso de descomposición. Por ejemplo, como los cuervos o como en el caso, por ejemplo, de mamíferos como la hiena. Estos animales tienen su organismo adaptado para comer incluso carne que ya está empezando a descomponerse sin que les vaya a causar daño a su cuerpo. Por otro lado, tenemos los saprófitos. ¿Quiénes son los saprófitos? Pueden ser algunas bacterias, pueden ser algunos hongos y su característica es que se alimentan de organismos que están en descomposición. Puede ser la carne de otros animales o puede ser vegetación en descomposición. Y sí que van a ser importantes en los ecosistemas porque no solo se alimentan de lo que está en descomposición y limpian la tierra, sino que van a liberar los nutrientes al suelo. ¿Para qué? Pues para que las plantas crezcan bonitas y puedan producir más alimentos. Y por último, tenemos los parásitos. Estos sí son un poco incómodos. ¿Por qué? Porque son organismos que les gusta vivir en otro ser vivo, no muertos, sino en otro ser vivo, y empezar a alimentarse de él. Por ejemplo, el piojo, la pulga, la garrapata, viven en un ser vivo y se alimentan de él. Algunas bacterias que están dentro de nuestro cuerpo y algunos protozoarios también se comportan como parásitos. Viven dentro de unos seres vivos y se alimentan al mismo tiempo de ellos. Bueno, yo espero que esta clase haya sido de tu agrado. Espero que hayas aprendido. Si fue así, suscríbete a mi canal, déjame un comentario, por favor. Me encantaría poder leerlo. Y nos vemos en la próxima clase. Si lo has hecho en la suscripción, te animo a que lo hagas. En la próxima clase vamos a hablar acerca de cómo se nutren las células. Vamos a ver la nutrición celular y todos sus procesos. Luego hablaremos de cómo se nutren las plantas y por último, cómo se nutren los seres humanos. Así que te invito a ver esas clases.